Que este requinto es el que me dijo que se le enviaba con pastilla Fishman. Acá me dijo que este que tenía las dos líneas acá. Acá su conexión. Y todo muy, muy bien. Así es como está. Este es el requinto mi hermano. Bueno, vamos a darle sonido ahora para que lo vea. Todavía no está la afinación profesional pero ya suena muy bien. Y acá está. Acá está. Este requinto es requinto de Nogal americano. Pero si usted lo ve, se ve como que fuera uno de rosa de la India. Pero no es de rosa de la India. Y acá está. Así suena. Ya no me acuerdo de este requinto. Vamos a hacer otro. Sol. 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 Ahorita está desafinado porque está recién afinado Ahorita está desafinando Bueno mi hermano ahí está Estamos listos entonces ahora mismo lo vamos a empaquetar Y listo para enviarlo ya mañana primero Dios